Hola, amigas, y amigos. Hoy hablaremos sobre los dinosaurios de la prehistoria. Os Dinosaurus. El monstruo de los ríos. Este extravagante dinosaurio era un depredador realmente gigante. Era más largo, de lo zico a la cola, que un tiranosaurio rex adulto, con una vela de casi 2 metros de altura en la espalda. Tenía un zico alargado similar al de un cocodrilo, con dientes afilados, y en forma de cono. Alcanzaba casi 15 metros de altura, por lo que es el carnívoro más grande de todos. Últimos estudios revelan que este antepasado de los cocodrilos caminaba en cuatro patas y vivía en cursos fluviales, y manglares pantanosos buscando a sus víctimas. Nombre. Espinosaurus. Significado. El monstruo de los ríos. Hallado en. Egipto. Descubierto en 1915. Fósiles. Mandíbula inferior esqueletos parciales. Longitud. 15 metros de largo. Altura. 15 metros de alto. Peso. De 7 toneladas. Periodo. Hace 97,5 millones de años, Cretácico superior. Manos. Sus armas mortales gracias a una garra fuerte, y curva que resaltaba. Patas. Lo suficientemente robustas. Alimento. Más que nada, peces grandes, y otras criaturas de tierra. Comparte el vídeo con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta, y suscríbete al canal, para seguir aprendiendo sobre la prehistoria.